Carlos Freddy Mejía es un yopaleño que aspira con obtener una curul en la Asamblea Departamental de Casanare. Su formación como politólogo de la Universidad Nacional, especialista en gobierno municipal, opinión pública y mercadeo político le han permitido adentrarse en el mundo social y público en favor de las comunidades. Es así como fue diputado del departamento en una ocasión y candidato a la alcaldía de su tierra natal. A lo largo de su experiencia en el sector público, Mejía se ha destacado por ser promotor de importantes proyectos de ordenanza en pro de las poblaciones más vulnerables de Casanare, el apoyo al deporte y contribución al progreso y desarrollo del departamento. Quiero darle las gracias por todo el respaldo y el apoyo y el cariño que nos han venido brindando durante sus tres meses de campaña e invitarlos a que este 27 de octubre marquemos la coalición Centro Democrático Mira y el número 58. Muchas gracias, Dios los bendiga. Avalado por el Centro Democrático y el Movimiento Mira con el número 51, Carlos Freddy Mejía se consolida como uno de los candidatos más fuertes para llegar a la Duma Departamental con el objetivo de representar los intereses de las comunidades y seguir aportando beneficios para el desarrollo de la región llanera.